También es civil, como Santibáñez, que es civil y rompe una racha de ministros del interior que han sido casi todos generales de la policía en retiro. Pero, sin embargo, sí es alguien que conoce el sector, ha estado anteriormente como nuestro invitado, que también conocía ampliamente el sector y era un ministro civil en unos tiempos, que son los últimos quinquenios, donde lo usual es que haya generales en retiro. Vamos a conversar con él. Gracias por acompañarnos, ministro Dimitris Enmache. ¿Cómo estás, Fernando? No lo veíamos hace tiempo. Usted fue ministro en un momento muy particular. Fue justo antes de que entrara Mariano González con un plan que fue fatal para el presidente Pedro Castillo, porque ahí se fundó el EFICOP. Ahora, en retrospectiva, usted que intentó, a mí me consta, tratar de tener puentes entre Castillo y la oposición, ¿cómo revisa todo eso que pasó? ¿Era necesario crear el EFICOP y blindarlo frente a la información que se podía filtrar a los mandos policiales? Entiendo que el EFICOP es del Ministerio Público. Sí, perdón. El equipo especial de apoyo del EFICOP, a eso me refiero. A ver, cuando yo ingreso de ministro, y ya desde el momento que yo era jefe de gabinete de asesores en la época o en la gestión del doctor Abelino Guillén, una de nuestras metas era fortalecer la DIVIAC. Es decir, sabíamos del esfuerzo que se estaba construyendo desde la DIVIAC para enfrentar la corrupción que se inquista en el poder, justamente. Y queríamos fortalecerla. Y de eso puede dar cuenta los que han sido jefes de la DIVIAC, el actual jefe también de la DIVIAC. Pero usted es el gabinete de asesores de Abelino Guillén. Y cuando entro de ministro, de igual manera, lo primero que hacemos es, o lo primero que hago yo como ministro es reunirme también con las personas de la DIVIAC y ver cómo fortalecerla. A pesar de que Guillén salió porque no soportaba las presiones políticas que le querían imponer a un comandante general de la policía. Básicamente fue en esa época por la desavenencia que había con el entonces comandante general por el tema de los cambios de colocación. Que era el señor Gallardo. Gallardo, exacto, Gallardo. Javier Gallardo. Exacto. Entonces, por ese motivo, ya que habían serios cuestionamientos, uno, del tema de los ascensos. Nosotros entramos cuando ya los ascensos estaban casi en la culminación, pero venían de ahí los pases a retiros y cambios. Hubo toda una mafia de ascensos, que no es el tema ahora. Claro. Entonces, cuando nosotros entramos... Pero entonces sí lo era. Cuando nosotros entramos, estaban ya casi terminando el proceso de ascensos y comenzaba el proceso de cambios de colocación y pases a retiro. Y como hubo muchas desavenencias, el entonces ministro le planteó al presidente la necesidad de cambiar a ese comandante general. Ahí hubo toda una discusión. Al final, se aceptó ese cambio, pero no se aceptó que siguiera el que le seguía en el cuadro, que en ese entonces era el general Martín Parra. Entonces, eso originó que el ministro... No, 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 era el número tres de la policía, ¿no? Ahorita se me ha ido el nombre. Pero la potestad del presidente es colocar dentro del cuadro de los tres primeros de la policía como nuevo comandante general. Claro, y el que no estaba de acuerdo Guillén salió... Salimos todos, ¿no? Todo el equipo. Y eso produjo la caída también de la primera ministra Marta Vázquez. Claro, lo que sucede es que en ese entonces Marta Vázquez quiso que se hiciera caso a la propuesta del... Y usted entra con muchas atingencias porque usted se debatía pues entre la lealtad al ministro Guillén y entrar a la boca del lobo, que era el sector interior en un gobierno como el de Castillo. No duró mucho. En principio, nosotros salimos del sector con el equipo del doctor Guillén. Hubo una propuesta que no se conoce mucho, pero en el momento de la salida del doctor Guillén hubo una propuesta de la doctora Mirta Vázquez para que yo asumiera el sector. Esa propuesta no fue aceptada por el presidente Castillo. Y por eso que Mirta Vázquez renuncia también y con eso se cae el gabinete. Meses después había entrado el coronel Chavarri en el reemplazo del doctor Avelino Guillén. Meses después me convocan y me proponen esa propuesta. Ah, no fue inmediato. No, no, no. No fue inmediato. Después lo llamó usted. Son como cuatro meses después, ¿no? Tres meses, cuatro meses después. Entro yo y entro con el mismo equipo. Es decir, yo no necesitaba armar mucho el equipo porque yo ya venía de trabajar con un equipo muy profesional y ese mismo equipo que salió con el doctor Guillén lo vuelvo a convocar. Y hagamos un salto ya. Y usted sale porque también hay problemas políticos. Principalmente la censura se basa en dos temas netamente políticos y que si ahora uno lo ve, los mismos que pedían una censura por A, ahora hay de la A a la Z y no piden la censura de nadie. Es decir, a mí me cuestiona la fuga de Silva. Y yo le digo a todo el Pleno del Congreso que en realidad... Sigue fugado. Sigue fugado. Claro, que además no hay una responsabilidad del ministro porque el ministro no es primero, es un policía. Fue una censura muy política. El objetivo era Pedro Castillo. Además, con otros ministros se fugó el señor Cerrón y no pasó nada. Y me culparon también de las diez muertes de Atico y después murieron 22 personas en patas Y cuando entra Mariano González, ¿usted previó que el plan de Mariano González, que muchos respetamos y celebramos la verdad, era más bien denunciar la corrupción de Castillo? ¿Qué hombre tan desinformado y desubicado que contrató a Mariano González que operó contra él? Porque eso fue lo que pasó. Bueno, los motivos que él lo llevó a decidir que sea tal o cual, eso no lo sé, ¿no? Incluso cuando me convoca el presidente Castillo para ser ministro, yo no había tenido ninguna relación anterior con él. Yo no lo conocía, o sea, más allá de que era el presidente, más allá de haberlo visto en dos reuniones o tres, ¿no? Pero un hombre muy desinformado, ingenuo, improvisado. Es una persona que no conocía el aparato del Estado, no provenía dentro... Entre otras cosas que no conocía. Claro, no provenía, que es lo principal, ¿no? Porque cuando uno entra a la gestión pública, tiene que conocer la gestión pública, tiene que conocer del aparato del Estado. Pero bien, usted conversó en la transferencia con Mariano González, ¿no? No, no, no llegó a conocer. Esa es otra de las cosas. Yo, cuando salgo, presento mi renuncia por la censura que se había aprobado en el Congreso, hago todo el procedimiento normal, porque soy una persona que, cuando deja un cargo, deja todo como debe estar. Y en dos momentos intenté tener esta reunión con el nuevo ministro para hacerle el traspaso, y no solamente hacerle el traspaso de papeles, sino conversar y ver algunas cosas que podrían estar pendientes para que las continúe, si es que él prevía que era lo importante. Sin embargo, él tomó la decisión de no hacer ese procedimiento. Entonces, me informaron que el nuevo ministro no quería tener ese procedimiento, que lo hiciera a través del notario. Entonces, bueno, sí. O sea, entró muy determinado. Ya tenía pensado lo que iba a hacer. Claro, no quería ninguna relación con nadie. Pero no me llegó a usted a decir si le pareció, ya en retrospectiva, que sí era necesario un equipo policial especial de élite, muy blindado ante el comandante general y ante el Estado Mayor, que podrían filtrarle a Castillo lo que estaban haciendo. ¿Era necesario que hubiera algo así? A ver, no sé si la creación da cuenta de un equipo blindado. Lo que da cuenta es de un equipo que va a trabajar de la mano con el Efico. Cuando me refiero a blindados, de mucha confianza. Porque era básicamente la DIVIAC. Era básicamente un equipo de la DIVIAC. Era un equipo dentro de la DIVIAC. Exacto. Pero no solo había elementos de la DIVIAC, creo que, y de otras instancias. Bueno, en realidad, enfrentar la corrupción en cualquier gestión, en cualquier gobierno, en cualquier situación, siempre es difícil porque la corrupción se basa en el poder. O sea, la principal corrupción se basa en el acceso al poder. Claro, por eso es clave que hayan estos grupos de élite que reporten a muy poca gente. Obviamente. Porque si le reportan a todo el Estado Mayor de la Policía y la Policía está siendo instrumentalizada por el poder político, ya pues se acabó el equipo judicial. Una DIVIAC que interviene, no por decisión propia, sino porque hay un mandato judicial, interviene el domicilio de la Presidente Buluarte. Y después eso acarrea consecuencias a los que han intervenido, consecuencias negativas por esa intervención, que no fue a decisión de la Policía, sino es una decisión judicial. Hay una orden judicial de ingreso a ese domicilio, de allanamiento a ese domicilio. Después se convoca al jefe de la DIVIAC, en este momento al coronel Moreno Panta, según da cuenta algunos medios para proponer, para pedirle información sobre la investigación que él no acepta. Eso a usted le parece insólito y deplorable. Totalmente, porque en principio un presidente, si quiere conversar con alguien de la Policía, tiene que hacerlo a través de su ministro del Interior y el ministro convocará al comandante general para que hagan toda la relación. O sea, incluso llamar al comandante general de la Policía ya se vería feo. Exacto, porque está pasando por encima del ministro. El ministro es el representante del sector ejecutivo en ese sector. Y que sí es totalmente legítimo y es tan necesario que hable con el presidente. Claro. Cada que sea convocado. El presidente le podría haber dicho al ministro, quiero hablar con el jefe de la DIVIAC y él hacer a través del comandante general la relación para que puedan... Que lo llame directamente. Pero que lo llame directamente. Y además que le proponga, según lo que dan cuenta los medios, porque obviamente no nos consta, pero lo que dan cuenta los medios es que le solicite información, una información que le atañe directamente a ella, porque está siendo investigada, está siendo investigada su familiar. ¿Usted con la experiencia que ha tenido, porque usted también ha recibido las presiones políticas del poder a través del presidente Castillo, este hombre improvisado, que tendría su propio estilo para hacerse? Ninguna presión que yo haya podido escuchar o que me hayan propuesto nunca fue aceptada. Pero sí las recibía. Siempre hay presiones, por ejemplo, del sector ejecutivo, del sector legislativo. Siempre hay personas que porque te conocen o porque tienen una cercanía, creen que tienen acceso a través de estudio. Y con la experiencia que tiene de haberlas recibido mientras era ministro del Interior y antes cuando trabajaba para el doctor Abelino Guillén, ¿qué le recomendaría a Juan José Santibáñez? A ver, en principio, él no está recibiendo una papa caliente, está recibiendo una papa ya quemada, ¿no? Porque el ministro anterior, el doctor Ortiz, está saliendo en el marco no solamente de un cuestionamiento político, sino que ya hay una investigación. ¿Conoce a Ortiz y a Santibáñez? No, no los conozco. ¿A ninguno los doy? A ninguno. Pero está saliendo el anterior ministro en un contexto en el que el Ministerio Público lo está investigando por la decisión que él toma en el marco de... Por la famosa resolución esa. O sea, quiere desarticular o reorganizar la Diviag desarticulándola, desactivándola, cuando es la Diviag la que está ingresando al domicilio, allanando el domicilio de la Presidente, deteniendo al hermano para que se hagan investigaciones. Es decir, en ese marco no era dable que un ministro desactive justamente aquella división... Aunque le encontraran fallas a la resolución, que si uno quiere siempre le va a encontrar fallas a cualquier documento. Hay una lógica mínima, ¿no? En un país tan burocrático siempre uno le va a encontrar fallas a cualquier documento. Tenían que saber que iba a ser este detenido el hermano de la Presidenta. No, no lo sabíamos. Es increíble, ¿no? No, no, no. Eso no es creíble. No es creíble. Y además, una cosa es estar de acuerdo o en desacuerdo. Pero quien firma la resolución, que es el ministro Ortiz, se ve envuelto ya no en un problema político, sino en un problema legal, que puede ser hiponotaciones penales. Porque estamos hablando del delito de obstrucción a la justicia. Entonces, estamos hablando de encubrimiento real, que está previsto en el Código Penal. Entonces, ahí hay un problema con el que se va. No sabemos si la Presidenta le pide la renuncia. Probablemente sí. Y quien lo reemplaza es el viceministro que había estado públicamente defendiendo esa resolución. Bueno, como digo, una cosa es estar a favor o en contra de una resolución, y otra cosa es firmarla. Es decir, el actual ministro puede estar a favor o en contra, pero finalmente no tiene una relación o una consecuencia directa porque él no ha puesto, estampado su firma. Usted es abogado, pues. Usted es abogado. También. Claro. O sea, no hay una responsabilidad penal que pueda ser extensiva a quien era viceministro y no ha firmado. Las responsabilidades penales son individuales y tienen que estar plenamente establecidas en el Código Penal. O sea, defender y opinar a favor de una polémica resolución. Aunque uno haya estado cerca de su génesis, no le alcanza. O sea, eso tiene sentido. Entonces, él tiene, en un contexto difícil, él tiene una tarea muy, 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 muy difícil. Una última pregunta. Ahora es ministro. Ojalá que se ilumine. Cuando la presidenta o alguien más venga a hacerle un pedido que no tiene que ver con el combate a la inseguridad, que vaya, que es un combate necesario ahora, ¿qué le recomendaría a usted, que conoce el lenguaje del poder, qué le recomendaría a usted, qué táctica le recomendaría a usted que use para desviar esos pedidos y concentrarse en el combate con la inseguridad? Más que táctica, yo le sugeriría que haga lo que yo siempre he hecho. Antes de tomar una decisión donde va a estar estampada tu firma y tu decisión, pienses en tu familia, pienses en que eso te puede acarrear problemas legales. A mí me censuraron por un tema político. Yo no tengo ninguna investigación, nunca he sido investigado por delito alguno. A mí nunca me han vinculado a un hecho delictivo porque no hay nada que me vincule. Yo he tenido 23 años dentro de la gestión pública, en distintos gobiernos y en organismos internacionales y jamás he estado vinculado a un hecho delictivo porque sé muy bien cómo se tiene que actuar, cuál es el alcance de tus funciones. Pero ha estado rodeado de bastante gente que sí, que sí lo está. Bueno, eso da cuenta de que uno tiene que tomar decisiones pensando en ti y en tu familia. Bueno, muchas gracias, ex ministro Dimitri. No, a usted. Terminamos con nuestras cartas. Ahí el mazo está pequeño. ¿Puedo sacar cualquiera o tengo que sacarla de encima? La que quiera, la que quiera. De eso se trata. ¿Qué dice la suerte? A ver, voy a tener que sacar los lentes. A ver, si llevas la bicolor y la sientes en el pecho, de seguro ya es un hecho que la llevas con amor. Con amor a tu país, que es el que te vio nacer, jugarás hasta la muerte para no dejarte vencer. Ah, les hay una letra muy patriótica asociada al fútbol. Perfecto. Muchas gracias. La política y el fútbol son casi primos, primos hermanos. Así es. Muchas gracias, señor Senmay.